Música Lee los comentarios del Zero Zivert en Steam Es como vivir en la Argentina pero en donde Acá no te mata el populismo, sino la radiación Te atacan piqueteros, aquí los bandidos Te morís de hambre y si Cada vez que sentís que progresas Viene uno y se lleva todo lo que progresas 10 de 10, que más querés flaco, compralo